¿Qué es la crisis ambiental y ecológica? El mundo enfrenta una crisis ambiental y ecológica que ha sido producida por la acción humana. Esta crisis se ve reflejada en el agotamiento de los elementos esenciales de la vida, con consecuencias graves en aspectos como la extinción de especies, la contaminación del aire y del agua, la destrucción de la biodiversidad, la alteración de ciclos biológicos y el cambio climático, entre otros. Todo esto representa grandes retos para todos los diferentes campos de la acción humana, lo que implica la obligación de las instituciones de educación superior de formar nuevos profesionales que puedan comprender la dimensión real del fenómeno que enfrentamos, pero que además ofrezcan desde sus experticias y capacidades creativas soluciones viables a los muchos problemas ambientales. Las universidades que hacemos parte de la red universitaria Mutis en Colombia hemos decidido unirnos y aportarle al país y al futuro de las nuevas generaciones un programa doctoral en sostenibilidad y organizado en red del más alto nivel académico. Este es un doctorado nacional con perspectiva regional. Es un doctorado que tendrá importantes efectos en la región, tanto costa atlántica, la región de los Santanderes, el nororiente, la región del eje cafetero y también en nuestra región del suroccidente colombiano. Cada una de estas regiones enfrenta problemas estructurales en temas ambientales y ecológicos. Algunos de estos problemas los compartimos, todas las regiones, pero otros son muy propios de cada una de las regiones. El programa de formación doctoral en sostenibilidad, además del valor que le otorga a la generación de conocimiento y su uso en la sociedad, apunta a la solución e intervención de problemas que se consideran estratégicos para las regiones. Por lo tanto, un programa como este contribuye al campo del conocimiento de la sostenibilidad desde el abordaje de los problemas estructurales del territorio con enfoque interdisciplinar y una visión compleja para soluciones técnico-científicas e innovadoras. Este es un doctorado nacional de gran importancia por su perspectiva regional que indudablemente tendrá gran impacto.